Los 5 mejores productos para eliminar pelos de la nariz Me compré el recortador para nariz, orejas y cejas Noce Trimmer Series 3000 de Philips con tecnología Precision Trim y estoy encantado con él. Es muy fácil de usar y tiene diferentes accesorios que se adaptan perfectamente a la zona que se quiere recortar. Además, la tecnología Precision Trim asegura un corte preciso y sin tirones, lo que lo hace muy cómodo de usar. Otro punto a favor es que es muy fácil de limpiar y viene con una funda para guardarlo. En resumen, lo recomiendo sin duda alguna. Hace poco adquirí el Panasonic Air GN30K503 y no puedo estar más contento con mi compra. Este naricero barra recortador de vello facial es una maravilla, ya que me permite eliminar el vello no deseado en nariz. Orejas, cejas y bigote de manera fácil y cómoda. Además, el acero inoxidable con el que está diseñado da la sensación de estar ante un producto resistente y duradero. Si a ello le sumamos su sistema de limpieza inteligente y la facilidad para utilizarlo, se convierte en una compra más que acertada. Compré el cortapelos nariz y oreja 4 en un profesional recargable, y he quedado muy complacido con este producto. Es muy fácil de usar y corta el vello de manera efectiva sin dolor. Me gusta que sea resistente al agua, lo que facilita la limpieza después de su uso. Además, el hecho de ser recargable por USB es muy práctico ya que no tengo que preocuparme por cambiar las baterías. Lo recomendaría definitivamente a quienes buscan un cortapelos para nariz y oreja de calidad y duradero. Estoy muy feliz con mi compra del cortapelos de nariz y oreja de marza. Es fácil de usar y con una carga USB puede durar mucho tiempo sin necesidad de cambiar las baterías. Lo mejor de todo es que no duele en absoluto, y no deja rojeces ni irritaciones después de su uso. La hoja de doble filo es muy eficaz para eliminar completamente el vello no deseado, y además es fácil de limpiar gracias a su diseño impermeable. Definitivamente es una herramienta útil para cualquier persona que busque una solución rápida, y sin dolor para la depilación de nariz y orejas. Estoy impresionado con el Kleanfly cortapelos nariz. Es muy fácil de usar y lo que más me gusta es que no duele en absoluto. La hoja de doble filo hace que el recorte de pelo sea rápido y preciso. Además, ser recargable es una gran ventaja ya que no solo es conveniente, sino que también es respetuoso con el medio ambiente. Este cortapelos se puede utilizar en la nariz y las orejas, proporcionando una experiencia de afeitado cómoda y limpia. Lo recomiendo encarecidamente a cualquier persona que busque una forma segura y fácil de cuidar la higiene personal. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.